Tengo algo que contarte y quizás este momento no lo imaginaste aún Puedo sin tus besos, sin el sonido de tus manos y sin tu luz Y ha pasado el tiempo y lo pensé, así lo siento y por eso te quiero contar Tengo una noticia para ti, logré olvidar tus maneras y no me preocupan dónde estás Ya no eres la persona con la que quiero volver a ver el mapa Ya no estoy más firme en mi error de esperar a que tú me aprendas a amar Se te hizo muy tarde para morir por mí porque yo ya sonríe por otro y ya aprendí Que esta sí va a ser la última vez que gasto mi tiempo en una canción para ti Me voy cantando hoy y ya no hago otra canción para ti, no, 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 para ti Sin ti a mi lado, el aire está más fresco y más fresca sin ti estoy yo Me voy cantando hoy y ya no hago otra canción para ti, no, 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 para ti Interesante, te crees y ya no es así, no para mí Recuerdo tu nombre pero ya no te conozco Parece que tanta cosa vivida fuera poco y la gente cambia Sin quererlo se vuelve extraña, dan palabras que salvan luego Mientras luego dañan mi ayatahua No puedo mirar hacia atrás, dar valores al pasado que por hoy no sirven Ya actúa por mí, para mí, sin pensar en lo demás Nos tratamos como lo merecemos, ya no nos tratamos más Ya no nos tratamos más y por eso yo me voy cantando hoy Ya no hago otra canción para ti, no, 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 para ti Sin ti a mi lado, el aire está más fresco y más fresca sin ti estoy yo Me voy cantando hoy y ya no hago otra canción para ti, no, 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 para ti Interesante, te crees y ya no es así, no para mí Sí, 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 sí Gracias.